La Catedral 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 ¡Gracias! Esto no tiene nombre No se centren solamente en responder a las acusaciones sobre los videos Porque al final los videos es como ustedes dicen Pueden ser videos de hace tiempo Contesten a una sola respuesta ¿Tenemos control en la frontera o no la tenemos? Tenemos que aprender a convivir con ellos Ellos no se van a dejar morir de aquel lado Pero como decía Adeli Hoy no tenemos allí un muro de tiburones Allí para Puerto Rico Y todos los días no se van en una yola Un grupo de gente Tenemos un muro allí de tiburones Y cuando vemos que los gobiernos, incluyendo la actual Ante esas realidades Lo que hace es, con respuesta Lanzar a contingentes militares en auxilio a la policía de la calle Nos damos cuenta de que no hay una visión de solución Porque esas contingentes lo único que pueden hacer es atacar consecuencias Pero las causas de esos problemas lo constituyen la falta de oportunidades de empleo digno principalmente Esto no tiene nombre A las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones, conocimientos All we need is love Porque el dinero cambia las cosas El amor cambia la vida De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo All we need is love All we need is love Farideh Raful Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde Fabricio Gómez Mazara Las mujeres ahora tienen que ser de todo Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes De 5 a 7 de la noche Debatiendo temas de actualidad Ofreciendo consejos de interés Todo servido de forma amena Sin tacones ni corbatas Sin jefes ni secretarias De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche Por la nota Conoce de todo Hola a todos, ¿qué tal? Donde dije, digo, digo, Diego Porque Odebrecht ha dicho Que los sobornos los dio del 2001 al 2014 Sí Y esa obra de Punta Catalina se contrató Durante el periodo en que Odebrecht ha declarado que dio los sobornos Viene simplemente a decir que me retracto de algo que dije No pudo verificar si en el proceso de licitación Uso o no Y en ese sentido Remindiremos al Procurador General de la República Luego lo que será el contenido ¿No? De este informe Para que La apreciando Esto no tiene nombre La información oportuna El consejo preciso La orientación adecuada Para tus finanzas personales La tienes ahora en Argentarium Radio Con Alejandro Fernández W De lunes a viernes a las 7 de la noche Por la nota Conoce de todo Para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional Tu cita es con Deportes en la nota Durante una hora disfruta de los comentarios, análisis, entrevistas, concursos, noticias e informaciones de primera línea A cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional Frank Prats Y co-conducción de Roberto Mateo En una dinámica producción de Manuel Mota No te pierdas Deportes en la nota De lunes a viernes a las 8 de la noche Por la nota Yo estoy muy preocupado por la aplicación de justicia en el país ¿A quién le respondemos? A la sociedad toda A grupos que aplauden A otros que vitorean A otros que critican Que dicen malas palabras Que gritan Que alzan la voz Rudy dijo que sí Rudy dijo que Ángel Rondón le dio dinero para su campaña política Y que eso no era, según Rudy Ningún pecado Porque la campaña política aceptaba dinero Y contribuciones de todo el mundo Si, por cosa de lo que Dios quiera o no quiera Cuando se falle el juicio de fondo Y se le caigan todas las pruebas A la jueza que va a decir Esto no tiene nombre A la jueza que va a decir ¡Gracias! 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 Gracias! ¡No tiene nombre! Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo. En La Nota cada semana se cocina algo bueno. Juan Chortiz y Leandro Díaz te esperan en A Cuatro Tiempos, todo sobre gastronomía. La cita es cada sábado de 4 a 6 de la tarde, A Cuatro Tiempos, por La Nota 95.7. Conoce de todo. La música es el arte de organizar sonidos con el fin de generar muchas emociones en el oyente. Y está compuesta por tres elementos fundamentales, los cuales son melodía, armonía y ritmo. Expectativa. Entonces, la playa, sol, arena, viento. La mirada del milagro y el verano del amor. Realidad. Con quibla en sensualidad. ¡Como morena! ¡Mmm! ¡Esto no tiene nombre! En cualquier punto del planeta Tierra y más allá. Freites y su gente, una radio revista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por La Nota 95.7. Conoce de todo. ¡Conoce de todo! Orange presenta Fuera del Patio Fuera del Patio Fuera del Patio Un total de 1,250 niños, niñas y adolescentes iniciaron ayer la quinta versión del campamento de verano de la Fundación Mauricio Baez. Este año con el tema, Expresando mi creatividad. La versión tiene como objetivo dotar a los participantes de las herramientas necesarias para vivir su tiempo de vacaciones, desarrollando sus habilidades creativas en un ambiente que los dirigirá por actividades ligadas a valores morales, como ha sido siempre el norte de esa organización. A partir de ayer y durante tres semanas, que concluyen el día 31, un personal compuesto por más de 500 voluntarios, talleristas y asistentes, se centrarán en sacar lo mejor de cada integrante del campamento, contando con la presencia de un cuerpo de médicos y personal de seguridad, los cuales estarán vigilantes de que las jornadas se desarrollen con normalidad y disciplina. Los participantes están distribuidos entre las instalaciones de la Fundación Mauricio Baez, que aloja 800, y el Oratorio Sagrado, Corazón de Jesús, donde hay 450. Estos dos grandes grupos a la vez estarán divididos por rangos de edades y a la vez subdivididos en mesas de trabajo de no más de 10 participantes. Porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Un mejor mañana empieza hoy. Cervecería Nacional Dominicana presentó Noticias de Buen Tono. La muchacha que cerró la manguera para ahorrar agua cuando lavaba en el carro o el conductor que se detuvo para dar el paso a una pareja. Todos podemos ser ellos, porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Y si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana. Un mejor mañana empieza hoy. El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución para restablecer la reelección presidencial consecutiva. Pero yo soy muy cauto en meter los problemas de otros partidos. Es un problema de ellos. Si ellos consideran que eso les conviene, bien, ahora yo lo voy a ganar. Con Leonel, con Margarita, con Danilo, con el que sea. Eso es mi meta. Mi meta es ganarlo. Y si el PRD logra llevar a Hipólito Magía, como es lo que se vilumbra. PRM, PRM, ¿no? No, no, no. Hipólito Magía va por el PRD. PRD. Oye, te lo digo, óyeme a mí, ¿eh? Óyeme. Estamos hablando del PRD de Miguel Vargas. Ah, no, 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 tal vez, para que después no diga que es loco de la política. No, está grabado, está grabado. Está grabado, güey. Mira, va a ser, y si Miguel acepta ser el candidato vicepresidencial por, como por sacrificarse a favor del país, el PRD puede volver a ser lo que es y puede ganar. A gente que le encanta tumbar polo y que se le pegue algo en los últimos tiempos. Esto no tiene nombre. Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu postpago Orange. Da like, comenta y reacciona sin consumir tu data. Facebook es gratis para todo el mundo en Orange. Con Facebook Flex. Ahora es que se va a dar like a tu mano. Tu vida cambia con Orange. Ya estamos activos en Dominicana. Banco Multiactivo se mueve a la misma velocidad que tu ritmo de trabajo diario, dándote soluciones financieras ágiles y competitivas, con menos trámites y papeleo. Ven a conocer esta nueva opción y ahorra tu valioso tiempo. Dinos qué necesitas. Estamos para escucharte. Búscanos en www.bancoactivo.com.do Y en nuestras redes sociales. Banco Activo se mueve contigo. Más honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación. Más empresas. Más hogares. Más seguridad en nuestras operaciones. Propagaz. Por algo vendemos más. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Hice Base 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 Basic Base 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 tide. Base 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 Vamos a compartir con ustedes algunas noticias misceláneas. Recordamos el fallecimiento temprano en la mañana del dirigente PRDista Fulgencio Espinal en un accidente junto a su esposa la mañana de este miércoles en la avenida 30 de mayo. Recordamos además que fue administrador de la Lotería Nacional en el gobierno de Salvador Jorge Blanco en el periodo 1982-1986, resultando perseguido al tomar el poder Joaquín Balaguer por un presunto desfalco al Estado. Rumores afirmaban que escapó del país por la frontera de Haití vestido de mujer, versión que él negó vehementemente, ripostando que cayó en desgracia por ser un férreo opositor del líder reformista. En otra noticia, los usuarios del transporte público en República Dominicana pagan un sobreprecio por ese servicio, según un estudio presentado ayer por la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia Pro Competencia. Los usuarios han terminado pagando un sobreprecio en casos públicos entre 3 y 9 pesos, conforme al rango de precios entre 15 y 45 pesos que los choferes reportaron que cobraban a los usuarios por viaje. Por otro lado, el transporte en autobús público puede significar un sobreprecio entre 4 y hasta 15 pesos, atendiendo los costos que los transportistas mencionaron que podían cobrar, entre 20 a 75 pesos, reveló el estudio presentado por Luis Astacio, subdirectora de Abogacía de Pro Competencia. Igualmente, el expresidente Hipólito Mejía está reactivando su marquinaria política en el partido revolucionario dominicano moderno, ¿verdad? Sí. Luego que su proyecto por conquistar la candidatura presidencial entró en una especie de receso. El exgobernante presentará hoy a Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, como un vocero, como un vocero oficial, fue una función que desempeñó por muchos años Héctor Guzmán. El político, que cuenta ya 76 años cumplidos, está integrando muchas figuras jóvenes a su proyecto presidencial, como, por ejemplo, el diputado Wellington Arnott y a los candidatos, ex candidatos a diputados, Carolina Serrata y Erivan Estepán, Bellito Suburbí y Jean Luis Rodríguez. También del interior cuenta con el respaldo del alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, uno de los más jóvenes de todo el país y de su propia familia, su hija Carolina y su nieto Juan Garrigó. El dirigente del transporte, Blas Peralta, fue condenado ayer martes a la pena máxima de 30 años de cárcel por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, ocurrido el 11 de marzo del año 2016. Se trató de un homicidio agravado que lo coloca en la categoría de asesinato, dice la sentencia del primer tribunal colegiado del distrito, que también condenó a penas de ocho años a Franklin Venegas, chofer de Peralta, y Gerardo Félix Batista Mena. Otro de los acusados, el ex coronel de la Policía Nacional, Rafael Herrera Peña, fue condenado a cinco años de prisión con suspensión condicional de tres años. Los tres fueron señalados como cómplices de Peralta, quien al momento del suceso era presidente de la poderosa Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, que aglutina a la mayoría de asociaciones de camioneros del país. Las juezas Ingrid Fernández, Claribel Nibar y Leticia Novoa también sentenciaron a Peralta al pago de una indemnización de 10 millones de pesos, unos 211 mil dólares, a favor de la viuda de Aquino Febrillet. FENATRADO Enseguido volvemos con Esto no tiene nombre Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu pospago Orange. Da like, comenta y reacciona sin consumir tu data. Facebook es gratis pa' todo el mundo en Orange. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Recibimos a José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradora de Riesgos de Salud para abordar temas sobre seguridad social como avances del régimen contributivo del seguro familiar de salud, satisfacción de los usuarios, actualización y catálogo de prestaciones, la siniestralidad del plan de servicios de salud y el déficit del fondo para la cobertura de atenciones médicas por accidentes de tránsito. Uy, cuántos temas. Bienvenido. Temas muy importantes. Qué placer tenerlo nuevamente por aquí. El placer es nuestro y un saludo afectuoso a los amigos oyentes. En verdad que son muchos temas. Claro, vamos a empezar por orden. Cuéntenos sobre los avances del régimen contributivo del seguro familiar de salud. Muy bien, yo creo que ese es el tema más relevante de todo lo que están ahí. Porque nosotros hemos dicho y reiteramos que la seguridad social es una de las conquistas sociales más relevantes del pueblo dominicano de las últimas décadas. Porque el solo hecho de usted estar en una nómina y se ha reportado a la Tesorería de la Seguridad Social, usted tiene derecho, usted y su núcleo familiar, hijos y los padres y hasta los abuelos, el derecho a la salud sin importar su condición. O sea, no hay ninguna persistencia. Yo creo que eso es muy relevante para nuestra sociedad. Y en segundo lugar, el régimen inició en el año 2007 el régimen contributivo del seguro familiar de salud con apenas un millón de afiliados. Hoy tenemos 3.874.946 afiliados, lo que significa que hemos ido creciendo. Se inició con un, digamos, un límite de medicamentos ambulatorios de 3.000 pesos. Hoy está en 8.000. Inició con una cobertura para los neonatos de 150.000 pesos. Hoy está en un millón de pesos. Y varias de las enfermedades catastróficas que tenían límites, digamos, graduales, ya hoy tienen un millón de pesos de entrada. Es decir, en sentido general, la sociedad ha avanzado, el sistema ha avanzado. Y hoy en día, en el régimen contributivo, el régimen suicidado, hay un 70% de la población dominicana asegurada. Falta un 30% y que, bueno, que tomemos las medidas todos los actores de la sociedad para que todos los dominicanos tengan protección social. Porque la Constitución de la República establece que todos los dominicanos somos iguales. Naturalmente, hay algunos inconvenientes, como es natural en algo tan dinámico. La expectativa de vida de la población dominicana ha crecido y ha crecido mucho. ¿Y cuánto está actualmente? Actualmente están las mujeres que siempre llevan ventaja en todo y qué bueno que así sea. En 74 y los hombres en 70. Hay un promedio de 73 años. Ok. Para que recordar que hace 50 años, el promedio de vida de los dominicanos era 48 años. ¡Wow! Hemos crecido mucho. Entonces, a medida que nos ponemos un poquito más viejos, estamos más expuestos a enfermarnos o a estar enfermos. Para que tengan una idea, una persona que tenga 60 años, le cuesta dos veces y medio el cápita que paga. Pero si llega a 70, entonces son tres veces y medio. Y, lógicamente, es un sistema solidario, que el que más gana es solidario con el que menos gana. Tiene un límite de 10 salarios mínimos, que es aproximadamente 100 mil pesos. Pero la población dominicana económicamente activa es pobre. Gana el 67% menos de 15 mil pesos. Es decir, el sistema ha ido desarrollándose. Cada día hay que seguirlo revisando, hay que seguirlo actualizando. Pero la verdad es que los recursos son limitados. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo, tanto el Consejo Nacional de Seguridad Social, como la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y todos los actores que incidimos en el sistema, para mejorar los servicios que se ofrecen. Para actualizar el catálogo, para ver cómo podemos enfrentar el asunto de la frecuencia de uso, la siniestralidad y algunas cosas que serán en el sistema que deben ser corregidas. Pero creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer y que estamos haciendo todos los actores del sistema. ¿La satisfacción del usuario se mide? ¿Se lleva alguna estadística? ¿Cómo está ese tema? Mire, cada dos años, como nosotros no podemos ser juez y parte, nosotros contratamos la firma GALU, que preside el señor Rafael Acevedo, que todo el mundo sabe que es una persona honorable y honesta y seria. Entonces, resulta que cada dos años se hace ese estudio. El último lo hicimos este año. Y las cifras muestran que el 90% de los afiliados del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, que están en nuestras asociadas, en la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, están conformes con el servicio que reciben. Ese es un porcentaje alto de satisfacción y para nosotros es un reto mantenerlo o incrementarlo, porque hay que reconocer que hay un 10% que no está conforme. Entonces, hay que buscar la solución porque tienen el mismo derecho. Pero es un alto porcentaje de satisfacción que se hace cada dos años ese estudio. Y no lo hacemos nosotros precisamente para rendir cuentas. Nosotros somos de los pocos actores del sistema que todos los años vamos a los medios de comunicación a decir todo lo que hicimos, cuánto cobramos, cuánto gastamos, cuánto perdimos, cuánto nos ganamos, cuántos servicios. A rendir cuentas. A rendir cuentas, como debe ser. Como debe ser. Hablemos entonces de, se mencionó brevemente en la primera parte, pero para que hablemos sobre la actualización y el catálogo de prestaciones. Claro, esa es una de las demandas permanentes de los afiliados, que muchas veces hay procedimientos o hay medicamentos, porque a todo esto, no solamente que la expectativa de vida ha crecido, también ha crecido la cantidad de medicamentos que hay para atender las enfermedades, han crecido las enfermedades, hay nuevos estudios diagnósticos, y lógicamente hay que actualizar ese catálogo de prestaciones, pero eso requiere recursos. ¿Cómo debe hacerse? Bueno, la ley establece que así por Intendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano técnico y rector del sistema de las administradoras de riesgos de salud, debe hacer un estudio actuarial, financiero, económico, y decirle al Consejo Nacional de Seguridad Social, mire, la población está demandando estos servicios, llámese procedimientos, llámese medicamentos, llámese estudios diagnósticos, llámese otros insumos que tienen que ver con las atenciones en salud. Estas son las demandas y este es el costo. Lo somete al Consejo y el Consejo valora eso y lo somete a la consideración de los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, y eso es aprobado, enmendado, rechazado, lo que sea, pero se está trabajando en eso. Y siempre y cuando sea así, nosotros estamos de acuerdo 100% en que ese catálogo se mantenga actualizado para satisfacer las necesidades de los afiliados que pagan el servicio y que tienen derecho cada día a recibir un mejor servicio. Pero tiene que hacerse como establece la ley para evitar que haya un desequilibrio financiero y pueda una de las entidades del sistema colapsar. Que eso sería terrible. Claro. La siniestralidad del plan de servicios de salud. Bueno, por las razones que hemos mencionado anteriormente, como son la frecuencia de uso que ha crecido un 6%, la población envejeciente que ha crecido de un 4% a un 7%, el conocimiento que tienen los afiliados a reclamar sus derechos y que muchas veces nuestras autoridades no actúan con la celeridad que manda la ley. Por ejemplo, la ley dice que ese catálogo y el per cápita debe ser revisado anualmente porque hay inflación en el país, aunque afortunadamente es poca, pero hay inflación. Y esa inflación tiene una incidencia directa en todo lo que implica costo. Entonces nosotros estamos atrasados porque no se ha indexado el per cápita por inflación, que en el ámbito del IPC Salud tenemos un atraso de 10.17%. Y en relación al último incremento que se hizo en el per cápita por inflación, digamos el último ajuste hace dos años, es 5.44%. Sabemos que el Consejo Nacional de Seguridad Social está en estos momentos conociendo esa situación y nosotros esperamos que en los próximos días eso se resuelva para que vuelva el equilibrio y esa siniestralidad que actualmente está en 92.21% pueda reducirse a niveles más razonables que permitan que los aumentos riesgos de salud puedan seguir ofreciendo servicios sin caer en la posibilidad de un problema de índole financiero. Hablemos del déficit del fondo para la cobertura de atenciones médicas por accidentes de tránsito en un país donde los accidentes de tránsito son el pan nuestro de cada día, tristemente. De verdad que sí. Qué bueno que tú hagas esa introducción porque es una realidad que lacera a toda la sociedad. Aquí tenemos más de dos millones de motocicletas que no tienen nada, ni vaca, ni seguro, ni nada. Pero además hay muchos vehículos que transitan otras vías públicas que tampoco tienen seguro. Entonces nosotros asumimos esa responsabilidad que no está contenida en la ley. Pero una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social nos impuso esa responsabilidad y eso lo estamos cumpliendo. La cobertura son 40 salarios mínimos. Recientemente se incrementó el salario. O sea que se incrementa la cobertura. Claro. Pero ya hay un déficit. Hay un déficit porque no se ha pagado el per cápita que los estudios naturales dicen. Y ahora mismo el señor superintendente de Salud y Riesgos Laborales tomó la iniciativa de actualizar la suma segura del monto cubierto. Pero no se actualizó el per cápita que se paga. En estos momentos nosotros estamos seguros que tanto el señor superintendente de Salud y Riesgos Laborales como el propio Consejo Nacional de Seguridad Social están trabajando en esa actualización por lo menos en lo que respecta a la suma asegurada adicional que implicó el incremento del salario mínimo en dos partes. Primero un 13% que fue lo que se incrementó en la suma y ahora en noviembre viene el otro 7%. Nosotros aspiramos que se actualice. Eso cuesta como cerca de cuatro pesos. Para nosotros poder mantener ese equilibrio financiero y poder seguir ofreciendo los servicios de salud a las personas que sufren accidentes de tránsito, que lamentablemente son muchos, y que cada día, a pesar de que estamos estrenando una nueva ley, eso sigue... Bueno, hoy día una persona, digamos, una persona conocida en el ambiente político, el doctor Fulgencio, al final falleció en un accidente de tránsito. Y uno no se imagina la cantidad de accidentes que han pasado hoy, porque nosotros nos respetamos nuestras propias leyes, cada cual la que conduce de manera media a la ganancia. Y ese caos tiene como consecuencia grande incidencia en los accidentes de tránsito. Y eso cuesta muchas vidas, mucha fuerza laboral, pero también cuesta mucho dinero. Lamentablemente sí. Mucho dinero y que no alcanza para hacerle frente a esa situación, porque muchas veces las personas que resultan lesionadas quedan politraumatizadas. Dejan de ser útiles a su familia, dejan de ser productivos a su familia, a su empresa, a la sociedad. O sea, es un caos que nosotros todos como sociedad tenemos que reaccionar a eso y ver de qué manera cumplimos con nuestras leyes y hacemos que eso se reduzca a su mínima expresión. Esperemos que así sea y que la incorporación de nuevas instituciones al tema del tránsito, pues como el Intrant, ayude a normalizar, regular una situación que por años ha sido prácticamente incontrolable en nuestro país. De mi parte, hemos adoptado la agenda de temas que teníamos. Recibimos a nuestro compañero Pinky Pintor, también se incorpora nuestro colaborador José Martínez Brito y estamos hablando con José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradora de Riesgos de Salud y hemos abordado distintos temas sobre la seguridad social. Qué interesante, porque el tema de la seguridad social siempre es un tema preocupante. Sí, así es, pero siempre está claro, es cierto. Sí, tiene todos sus temas muy claros y muy precisos para que el público entienda de una manera muy práctica. Pues agradecerle su presencia, qué bueno que nos acompaña, qué bueno saber de los avances, saber cosas que todavía estamos a la espera pero que se siguen trabajando como siempre desde la Administradora de Riesgos de Salud. Muchas gracias y siempre los espacios abiertos para usted. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos y siempre estamos a la orden. Gracias. Esto no tiene nombre. No se centren solamente en responder a las acusaciones sobre los videos, porque al final los videos es como ustedes dicen, pueden ser videos de hace tiempo, contesten a una sola respuesta. ¿Tenemos control en la frontera o no la tenemos? Ay, tenemos que aprender a convivir con ellos. Ellos no se van a dejar morir de aquel lado. Pero como decía Adeli, o no tenemos allí un muro de tiburones, ahí, para Puerto Rico. Y no se me dice, y yo lo llamo que van a una yola, un grupo de gente. Y tenemos un muro allí de tiburones. Y cuando vemos que los gobiernos, incluyendo la actual, ante esas realidades, lo que hace es, como respuesta, lanzar a contingentes militares en auxilio a la policía a la calle, nos damos cuenta de que no hay una visión de solución. Porque esas contingentes, lo único que pueden hacer es atacar consecuencias. Pero las causas de esos problemas lo constituyen la falta de oportunidades de empleo digno, principalmente. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Hola, por favor, ¿me podrías dar un smoothie de banana, fresas y jugo de naranja? Ah, y dame también otro de mango con piña y jugo de cranberry, que es el que le gusta a Mariela. Este verano te invitamos a que pases por Joggen a crear nuevas combinaciones de batidos con nuestro sabor de temporada, mango orgánico. Descubre el sabor del verano en Joggen Fruits. Sé bueno contigo. Esto no tiene nombre. El joven que decidió no beber alcohol para ser el conductor designado de sus panas, o el chofer que lo pensó mejor y no ocupó el parqueo para embarazada y discapacitados. Todos podemos ser ellos, porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Y si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana. Un mejor mañana. Empieza hoy. Esto no tiene nombre. Ahora con Orange Facebook gratis en tu pospago y prepago Orange. Da likes, comenta, reacciona y sube fotos sin consumir tu data. Facebook es gratis para todo el mundo en Orange. Con Facebook Flex. Ahora, ahora es que se va a dar likes a dos manos. La música es el arte de organizar sonidos. Con el fin de generar muchas emociones en el oyente. Y está compuesta por tres elementos fundamentales, los cuales son. Melodía, armonía y ritmo. Expectativa. Entonces, playa, sol, arena, viento. La mirada del milagro. Y el verano del amor. Realidad. Con quibla, en sexualidad. ¡Como morena! Tu piel está bacana. El sol, la playa, un rojo de vaina. El sol, la playa, un rojo de vaina. El sol, la playa. Esto no tiene nombre. A las tres cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All you need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. La mujer ahora tiene que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad. Ofreciendo consejos de interés. Todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas. Sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota. Conoce de todo. La información oportuna. El consejo preciso. La orientación adecuada para tus finanzas personales. La tienes ahora en Argentarium Radio. Con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota. Conoce de todo. La información oportuna. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Interesante. ¿Se lo merece? Está condenado. Pues entonces bien condenado está. Porque no es ni imputado ni sospechoso. Condenado. Aunque imagino que esto es primera instancia y que luego vendrán otras instancias en las que podrá apelar. Y si vamos a tomar el ejemplo de la República Dominicana, por ejemplo, aquí por corrupción estaban presos unos cuantos. Y luego en una fase de apelación de la medida de cohesión. En una cohesión, pero es de una condena. Sí. Porque se puede apelar, claro. Se puede apelar y no es definitiva hasta tanto no sea, no haya ninguna otra posibilidad de recursos posibles, valga la redundancia. Pero de por sí ya es un gran golpe pues a una época de la comunidad latinoamericana. Porque Lula da Silva fue durante muchos años el ejemplo a seguir para sacar seres humanos de la pobreza en toda Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Parece que para sacar gente de la pobreza no es posible hacerlo de manera limpia y pública. ¿Tú crees? Lo cual puede ser. ¿Y cómo entonces? Bueno. Puede ser que el sistema no te permita lograr la hazaña que logró. Pero es que eso que tú estás diciendo a mí me acaba de crear un cortocircuito en la cabeza. Porque aquí no hay medio millón de personas que salieron de la pobreza. Bueno. Dime rápido. Pero medio millón aquí en Lula, en el Brasil. Pero hay que proporcionar a la cantidad de habitantes de cada país. Claro. Y mira cómo ya en Brasil. Pero estamos hablando del mismo sistema. El mismo sistema. Exactamente. De hecho, aquí en República Dominicana, aquí en República Dominicana, de hecho, se trajo a Lula da Silva precisamente para asesorar al presidente Danilo Medina. Y al presidente Fernández. Y al presidente Fernández. Pero más que nada al presidente Danilo Medina, quien en su campaña incluso utilizó la imagen de Lula da Silva. Así es. En la que decía que. Como un estandarte. De Latinoamérica. Que realmente lo era. Porque recordemos que Lula da Silva incluso fue condecorado por organismos internacionales infinitamente por haber sacado una gran cantidad de personas de la pobreza. Y esto, pues, nos lleva a pensar si es una persona mala o es una persona buena. O si es que el sistema que actualmente maneja la humanidad no permite que tantas personas salgan de la pobreza sin hacer algo que riña con la ley. Porque también podemos verlo de esa forma. No logro entenderlo. Y si Lula era un Robin Hood. Y si Lula era uno de los 40 ladrones. O sea, al fin y al cabo todos robaban. O eras del grupo de Alibaba o eras del grupo Robin Hood. Ok, entonces, si todos robaban, ¿qué era lo malo? ¿La acción o el destino de la acción? Ahí es donde voy, ahí es donde te pregunto. Que es, habría que hacer un estudio grande, un estudio por la Cepal, un estudio también por Naciones Unidas para determinar si es que sacando gente de la pobreza se incurre en algún delito. ¿Y tú entiendes que él está condenado por haber sacado gente de la pobreza? No, para nada. ¿Y de dónde sale ese argumento? Ahora, él tiene, Lula da Silva está marcado por dos hechos, dos hitos de la historia. Primero, haber sacado de la pobreza a una innumerable cantidad de brasileros. Y segundo, haber supuestamente orquestado el mayor caso de corrupción de toda América. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? El dinero. Sí, pero ¿dónde está la conexión? O sea, lo que te quiero decir es, él como presidente puede haber hecho ambas cosas de manera paralela. O esas dos cosas en algún punto sí se encuentran. ¿Cómo tú llegas a la presidencia si no es con el apoyo económico de los empresarios que creyeron en ti? Entonces, si vemos cuál es la historia de Lula da Silva anterior, anterior. La historia de Lula antes de ser presidente de Brasil era que Lula era una persona, uno de estos apátridas sociales, considerado incluso un activista sin ningún tipo de futuro, un dirigente obrero de la clase obrera, y que entonces luego Lula da Silva se decanta con la presidencia de Brasil y logra estos cambios tan grandes, pero ¿quiénes le brindaron el apoyo para llegar? Y si el apoyo para llegar conllevaba precisamente meter la mano hasta donde llegó la mano, o hasta donde haya llegado. O si la infraestructura de la forma que se hizo era necesaria para sacar gente de la pobreza, la generación de mano de obra, la generación de impuestos, la generación incluso de bienes y servicios para mejorar la calidad de vida, que eso también está incluido entre los elementos a tomar en cuenta para sacar a una persona de la pobreza. Eso no es solamente el dinero, sino también el mejoramiento de su calidad de vida. Entonces, ahí es donde voy. Habría que hacer un gran estudio, magnífico, por organismos internacionales en los que todo el mundo crea, para verificar si ciertamente para sacar gente de la pobreza es necesario infringir algún tipo de norma moral o de ley que ha hecho que Lula da Silva. Eso me huele como a justificación. No, para nada. A mí me huele a que no creo que sea necesario. Y entonces yo, como presidente, si tengo que violar una ley para sacar gente de la pobreza, encontraría con una gran disyuntiva. Primero, plantearme el cambio de la ley para no violarla y entonces poder sacar a la gente de la pobreza o no violar una ley y que la gente se quede en la pobreza. Yo, de verdad, paso por no violar la ley, plantear un cambio de la ley y luego proceder con lo que tengo que hacer. Lo otro me parece como, no sé, como raro. Esa es tu posición, pero yo recuerdo... Porque entonces aquí estaría, mucha gente cogería y diría, bueno, entonces... El fin justifica los medios. Exacto, vamos a... Eso, ya lo dijeron todos. No solamente que el fin justifica los medios, sino también aquella frase de que uno es, de que tú eres tú y tú circunstancias o yo soy yo y mis circunstancias. Si yo sé que tengo, por ejemplo, para ponerlo de alguna manera... O sea, yo para sacarme yo mismo de la pobreza cometo un atraco y se justifica. Ahí no, porque ya... Yo me saco yo mismo de la pobreza, pero es igual a un delito. Bueno, es igual a un delito, pero lo que te digo es un hecho particular que está normado. Si robo para mí es un delito, es más delito. Si robo para ti que lo necesitas y 50 como tú es menos delito, ¿qué cojones? Lo han hecho mucha gente. No, no. De hecho, así se han cambiado regímenes. Robin Hood. Así se han cambiado regímenes. Incluso, déjame decirte algo. ¿Robin Hood es un personaje de la vida real o es ficción? Es ficción. Es ficción. Porque yo puedo decir aquí que ahora mismo yo voy a salir como la sirenita con una cola de sirena. Eso es ficción. Evidentemente. Y la real historia de la sirenita no la cuenta Disney. La que Disney cuenta es otra totalmente distinta. Está bien. Y la gente no sabe que el precio de la sirenita, de Ariel la sirenita a pagar por tener pies, era que cada vez que daba un paso, se sentía como que estaba caminando sobre vidrio roto. Entonces, ahí es donde voy. Esa fue la historia real. Así se escribió. ¿Por qué? Porque todo gran sacrificio conlleva una gran reacción. Entonces, si tú tienes la cura para el SIDA, pero para curar a millones y millones y millones de personas del SIDA, tú tienes que matar a 20.000, por ejemplo, para poder hacer los estudios del lugar. Un daño colateral. Entonces, tú te dices, bueno, ¿qué lo hago? ¿Lo tomo como un daño colateral o no lo hago porque es contra la ley y al fin y al cabo que se joda, y discúlpenme el inglés, que se joda el resto de personas que tienen SIDA, la cura del SIDA se apagó. Y ahí vamos a platanarlo a lo que está ocurriendo realmente. Lula da Silva tenía, según él, la clave para sacar a ese grupo de personas de la pobreza. Y si para él lograr, si tenía que llegar al poder, no, si para él llegar al poder necesitaba entrar en el entramado. Y de camino, saca a esa gente de la pobreza, de camino, saca a la gente de la pobreza y gana votos. Voy a aclarar este dato. El juez federal condenó el miércoles, hoy, a nueve años y medio de prisión al expresidente Lula da Silva por corrupción y lavado. Él va a permanecer libre mientras escucha una apelación. El exmandatario fue acusado de recibir un apartamento frente a la playa como pago de parte de la compañía de construcción OAS. El caso es parte de una extensa investigación de corrupción que ha agitado círculos políticos y empresariales de Brasil y que ha enviado a prisión a políticos de élite. Lo que te dice a ti que esa no necesariamente es la única condena que va a recibir. Eso es lo que te dice. Hay un amplio proceso de investigación y la primera piedrita en el zapato que le encontraron a Lula fue una casita en la playa. Entonces, vamos a ver si más adelante aparecerá algo más. Entonces, me gustaría escuchar... Esto es una consideración muy personal. Gente que defiende aquellos discursos de izquierda, hablando de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, como la nueva izquierda. Pero eso son actitudes de derecha, una casita en la playa. Y de un dirigente. No tiene nada que ver con repartición para todos. Es que tú no tienes que ser de izquierda y ser un arrastrado. Es un falso criterio. No, estoy de acuerdo contigo. Eso también es de derecha. Porque tú tienes que ser de izquierda y ser un arrastrado. Tú puedes gobernar con la izquierda, pero manejar económicamente con la derecha. Claro. Al fin y al cabo, no necesariamente... Pero a mí explíqueme, ¿en qué manual está que una persona de izquierdas tiene que vivir pobremente? Es más, yo te voy a decir una cosa. Es ese discurso de que todo el país es para todos. La izquierda, de los grandes líderes de izquierda, no provienen de barrios marginales. No es así. Estamos totalmente de acuerdo. Y yo siempre lo digo. Los grandes revolucionarios... Los grandes revolucionarios... Tienen que tener comida en el estómago. Mira, a lo que yo voy con esto es... Mi punto es que la izquierda no ha sido más para muchos gobernantes que una excusa para terminar haciendo lo que se ha hecho siempre. Siempre, lamentablemente, el discurso de izquierda y vivir como la gente de derecha, que no implica que tengas que vivir como un arrastrado. Pero la base de la filosofía e ideología de la izquierda es el comunismo, el socialismo. No, 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 no. Vivir con lo básico. El comunismo es una cosa, la izquierda es otra, el socialismo es otra. Hablo de bases, Pinky. Hablo de bases, convergen en muchas cosas. El comunismo es la génesis de socialismo, perfecto. Pero lo que pasa es que si el socialista o el comunista, ponle el nombre que tú quieras, decide o entiende que el pueblo debe vivir de alguna manera, o de X o Y manera, se entiende que él, en pos de esa justicia social que promueve, debe vivir de igual manera. O parecido. O parecido al menos. Salvo, claro, el tema de la seguridad, que tú tienes que tener una seguridad extra, extra, hiper, mega distinta, porque tú eres una figura pública, porque tú tienes enemigos y todo esto. Pero con el tema de Lula, incluso, yo no quisiera que ustedes lo vieran como una apología, todo lo contrario. Es un comentario con un poquito de veneno de serpiente, pero a la vez también con ironía. Es que cómo es posible que una persona que haya sacado a tanta gente de la pobreza y que haya tenido el apoyo mundialmente de diferentes organismos internacionales, finalmente ahora sea un condenado por corrupción. Pues porque metió la pata al final. Uno se pregunta, uno se pregunta, si todo lo que hizo Lula lo hizo con ayuda del entramado de corrupción, si el entramado de corrupción era necesario para sacar a la gente de la pobreza, porque si es así tenemos que revisarnos como sociedad. Pero eso no justifica, puede ser que sí, que para lograr lo que quiso o lo que pretendía lograr o lo que logró, puede ser que necesitara de un entramado basado en sistema de corrupción. Bueno, pues eso lo vuelvo a un corrupción y mereciéndose la cárcel. Ahora, si él se planteó desde el principio que yo voy a sacar a tres millones de la pobreza y eso me va a costar diez años de cárcel y tú decides pasar. Ser un mártir. Ser un mártir por ese motivo, pues lo logró y ahí lo tienes. Pero claro, la acusación es correcta. Fue un corrupto, solo que sacó a trescientas mil personas de la pobreza. Muy bien, un gran mártir, amén. Fue coherente. Cada comentario ahorita nada más fueron 20. Fue coherente con sus actos, no sé, da igual, pongo un ejemplo, pero lo que no se puede decir es que se justifica la violación de una ley para beneficiar a X cantidad de personas. Porque entonces yo también me justifico un delito para beneficiarme yo, para beneficiar a ti que eres mi amigo. Totalmente de acuerdo, pero no sabes qué pasa. No hay fin. Que cuando la ley, para que sea justa, tiene que perjudicar a la mayoría, no es justa de por sí. Entonces, en ese sentido, si lo vemos desde ese punto de vista. No es más, yo te digo al revés. Hay muchas leyes que para beneficiar a muchos perjudican a unos pocos y eso tampoco es el justo. Correcto. Bueno, es justo que la mayoría se beneficie, no que todos se beneficien, porque nadie nunca va a beneficiar a todo el mundo. Ahora, lo justo es que la mayoría se beneficie. Es ahí donde voy con la disyuntiva, la disyuntiva moral, internacionalista, geopolítica. Lo que tú quieras ponerle es que cómo es posible que una persona haya tenido que entrar en un entramado de corrupción para sacar un grupo de personas de la pobreza. ¿Cuál es el bien mayor que se está protegiendo? Eso lo estás diciendo tú, yo no me lo creo. Precisamente tenemos que verificarlo. Por eso dije, hay que buscar un estudio de la CEPAL, un estudio de Naciones Unidas y todo lo que tú quieras para verificar si existe una... Al fiscal de allá no le interesa eso, al fiscal lo que le interesa es, él cometió un delito. ¿Y ya? Ah, fue con buenas intenciones, mire señor Rodamente, usted cometió un delito. El estudio de la CEPAL, no sé qué, es el tema incluso de mantenerte en el poder. Mantenerte en el poder, o sea, si para mantenerte en el poder, para lograr sacar a toda esa gente de la pobreza, tú tuviste que entrar en el marco de un entramado de corrupción, hay que revisar la sociedad. Porque si lo hiciste de esa forma, por un bien mayor, hay que revisarlo, Pinky, porque si es necesario, si él no tenía otra vía, hay que revisar la sociedad. No, él tenía otra vía, si lo que se lo impedía era una ley, la vía es la reforma de esa ley. Sí, la gente... No violarla. Sí, es lo que quiere. Más que la ley yo diría el sistema. Bueno, pero... El sistema. Yo creo que estamos entrando en el eterno conflicto de si primero el huevo o la gallina. Vamos a una pausa y regresamos. Orange presentó Fuera del Patio. Fuera del Patio. Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu postpago Orange. Da like, comenta y reacciona sin consumir tu data. Facebook es gratis pa' todo el mundo en Orange. Con Facebook Flex. Ahora es que se va a dar la isa domano. Tu vida cambia con Orange. Enseguida volvemos con... Esto no tiene nombre. El joven que decidió no beber alcohol para ser el conductor designado de sus panas o el chofer que lo pensó mejor y no ocupó el parqueo para embarazadas y discapacitados. Todos podemos ser ellos porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Y si todos las hacemos, tendremos el país que soñamos. Cervecería Nacional Dominicana. Un mejor mañana. Empieza hoy. Esto no tiene nombre. Yo estoy muy preocupado por la aplicación de justicia en el país. ¿A quién le respondemos? A la sociedad toda. A grupos que aplauden. A otros que vitorean. A otros que critican. Que dicen malas palabras. Que gritan. Que alzan la voz. Rudy dijo que sí. Rudy dijo que Ángel Rondón le dio dinero para su campaña política. Y que eso no era, según Rudy, ningún pecado. Porque la campaña política aceptaba dinero y contribuciones de todo el mundo. Sí, por cosa de lo que Dios quiera o no quiera. Cuando se falle el juicio de fondo. Y se le caigan todas las pruebas a la jueza que va a decir. Se lo dije. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutándote. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y ocho minutos de la tarde. Seguimos en Esto no tiene nombre. Hablemos sobre dos paradigmas nuevos en República Dominicana. Uno, que es una realidad latente. Los dominicanos nos estamos decantando por hacer transacciones económicas virtuales. Y gastar en plástico el dinero. Es decir, a través de plásticos. Pero también suena con fuerza el Bitcoin. De estos dos tópicos vamos a tratar a fondo con el joven y talentoso economista Erick Estrella. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor compartir un momento con ustedes. Y bueno, en esencia el Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? Mucha gente habla de que el Bitcoin es una moneda, etcétera, etcétera. Y tratan como de entenderlo cognitivamente como si fuese una moneda como tal. Como si fuese un billete o una moneda de metal. Pero lo cierto es que el Bitcoin es un sistema de pago. Es lo que... ¿Qué tarjeta de crédito? Correcto. Es exactamente lo mismo. Solo que no tiene un intermediario bancario que lo respalde. Ciertamente. Ok. Ciertamente. ¿Cuáles son los factores a favor y los factores en contra que tiene ahora el uso del Bitcoin? Ok. Eso es una forma de ver las cosas desde el punto de vista de lo bueno y de lo malo. Correcto. Pero primero hay que entender cuál es la filosofía que hay detrás de él. Ok. Para darte cuenta que si es bueno o si es malo. La apertura. Miren. El libre código. Hay gente muy educada en el mundo. Gente de la computación, como gente de la cultura, de la política y de la economía. Que piensa que la libertad son tres cosas. La libertad del transporte, la libertad de la comunicación y la libertad del dinero. Entonces hay gente que piensa que cualquier persona en el mundo, si se gana su dinero de manera ética y correcta, por lo que estudió, por ejemplo, tiene que poder darle dinero a cualquier persona en el mundo por cualquiera que sea el motivo. ¿Se entiende esa idea? Claro, claro. Si yo me gano cinco pesos limpiando botes ahí en la esquina, yo debo de tener la capacidad de darle esos cinco pesos a quien a mí me dé mi gana. Eso hay que entenderlo así. Porque la gente que desarrolló el Bitcoin y que lo sigue desarrollando piensa en ese... En dinero limpio. No, piensa en ese concepto de la libertad de darle dinero a quien yo quiera. Al igual que la libertad del dinero limpio. ¿Cómo ver dinero como tú quieras? Correcto. Fundamentándonos en el dinero bien ganado. Lo que pasa es que hay estados, por ejemplo... ¿Y cómo distinguirlo? Claro. No se distingue. No se distingue. Claramente se distingue. De hecho, hay estados... Tú compras un Bitcoin y ese Bitcoin tú tomaste bien. Pero el estado de la Florida tiene formas también de verificar si las transacciones con Bitcoins vienen de dinero mal habido o no. ¿Y cómo lo damos cuenta? Y se está haciendo y se va haciendo. O sea, el estado... El estado al fin y al cabo es el... ¿Cómo se llama esto? El controlador. El controlador y el regulador de todo. Miren, entonces, a partir del principio de los años 2000 para acá, ha habido un cambio en que afecta de forma directa cómo la gente transacciona su propio dinero en el mundo. Y hay dos grandes críticas. Uno de que es imposible yo transferir un dólar desde el punto A al punto B sin que me cobren comisión. Y en esa comisión no necesariamente estamos hablando de impuestos, sino de agentes privados... Que por la transacción, por el movimiento, te cobran una comisión. Y sin contar también el hecho de que nosotros, que somos dominicanos, para pasar el peso a dólar, tenemos que pagar una comisión. Necesariamente. Y entonces ya cuando está dólar es cuando podemos entonces utilizarlo en línea. Correcto. Entonces, la otra parte está en que hay gente que se opone, literalmente. Hay principios que hay que entender que la gente que desarrolla el Bitcoin entiende como un hecho. Y es de que si Pinky es soplador de cristal, es una persona, un artista que hace copas de cristal. Y es una persona de los mejores del mundo. Porque si yo quiero comprarle una copa a Pinky, yo debo de pagar impuestos por eso. Cuando el Estado no ha hecho absolutamente nada en el proceso de que Pinky haga esa copa de cristal. Hay gente que piensa que yo... Me encanta esa forma de pensar. Tú no tienes que pagar impuestos por una transacción como es. La permuta. Entonces... Volvemos a los... Esos dos principios hay que entenderlo para entender lo que es el Bitcoin. Sí. El Bitcoin es un sistema de pago que me permite a mí ponerme de acuerdo con Pinky en yo pagarle en algo. Todavía no lo quiero llamar Bitcoin. Con el que yo voy a poder comprar más adelante. Correcto. Ok. Entonces, mi pregunta viene. Esos sistemas de los cuales el Bitcoin está huyendo o migrando de alguna manera, que son los sistemas establecidos de uso del dinero, ¿tienen la particularidad de que te venden... No es el Bitcoin, es la gente que está huyendo. Pero te hablo del Bitcoin como la forma de tangiblemente manejar ese deseo. Sí, de ponerme de acuerdo al margen de los sistemas normales. Correcto, ok. Pero este sistema de donde viene migrando la gente que ahora usa Bitcoin, porque Bitcoin le garantiza eso, te venden la premisa de que tu dinero está seguro y no hay problemas en las transferencias de aquí a allá. O sea, lo que tú mandas aquí, llega aquí y yo te lo garantizo. Vamos a ver a entender otra cosa. ¿Quién garantiza en el Bitcoin las buenas fe? Hay que entender dos cosas. O sea, vamos a ver, si tú me pagas a mí esa copa de cristal de la que hablábamos y me das cinco Bitcoins por esa copa de cristal y yo no voy a comprar nada, porque si voy a comprar inmediatamente vidrio para hacer otra segunda copa y tengo quien me supla el vidrio por Bitcoins, lo voy a gastar inmediatamente y no asumí ningún riesgo. Pero si me tengo que quedar con ese Bitcoin encima, por ejemplo, un mes y quiero dedicarme a ahorrar en Bitcoin, eso supone un riesgo porque ¿quién me garantiza a mí que hoy ese valor del Bitcoin vale lo que vale y no vale lo que no vale? Buenísima pregunta. Si tú me pagas, si yo lo puedo gastar inmediatamente, no va a haber ningún problema. Sí, pero si te quedas con él, hay la posibilidad de que el valor del Bitcoin cambie. Exacto. Si se arriba o hacia abajo, pero que cambie. Entonces yo quiero antes que tú contestes, pues ayudarte también, digo yo, ayudar también incluso a los oyentes, porque es un tema un tanto complicado, porque de por sí ya hay mucha gente que son completamente alejados de lo que es la parte electrónica y además de todo, que tengan que entender un sistema de código abierto, que tengan que entender que... Para explicarlo. Que nunca vas a tener una tarjeta de plástico en el bolsillo, ni un billete de papel, ni una moneda. No, pero puedes tenerlo de otra forma. Ni un código. Mira, yo escuchándolo, escuchándote precisamente, he sacado algo. O sea, yo tengo una formación, que es la formación del método de investigación. El método de investigación, yo voy sacando información de lo que vas diciendo y voy sacando principios generales. Ok. Entonces veo que hay principios generales que los voy a ir listando ahora y tú me vas a decir si vamos en la misma sintonía. Ok. El bitcóin es permuta, o sea, es permutable. Correcto. Tú lo puedes cambiar por lo que tú quieras. Sí. O sea que vamos volviendo a lo que era antes. Yo tenía un pote de sal y tú tenías un pedazo de carne. Dame la mitad de tu pedazo de carne, yo te doy la mitad de tu pote de sal, de mi pote de sal, y al final tú tienes carne y sal y yo tengo carne y sal. No es lo mismo porque no es un trueque, porque no es un intercambio en especie, sino que yo me pongo de acuerdo en que algo tercero, como el cristal, tiene valor. Yo te voy a pagar con esto. Sí. Claro. Los dos van a estar de acuerdo en que este papel tiene un valor para ti. Es que sí es especie, porque el bitcóin, el bitcóin no es una moneda. No está reconocido como una moneda. El bitcóin es precisamente una mercancía que estás comprando. Hay que entender primero entonces lo que es el dinero. El dinero es cualquier cosa con la que tú y yo nos pongamos de acuerdo que tú que me hiciste un servicio a mí, yo te voy a pagar. Según la ley, no. No, espérate. Según la ley, el dinero tiene que estar respaldado y por tanto no es dinero. No, aguante. Es un... Mira, a través de la historia se han utilizado de dientes de ballena hasta sal como dinero. Claro. Como dinero porque conocemos hoy. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo en que yo te voy a pagar en bolígrafos, el bolígrafo es dinero. Bueno, mira el caso de Venezuela que no sería cobrar el petróleo con habichuelas. Más o menos. Y fíjate en la estructura del comunicado de la semana pasada del Banco Central en donde no dicen que el Banco Central puede o las autoridades dominicanas pueden prohibir que la gente le paguen bitcoins a otros. Están diciendo no los respaldamos. Exactamente. Pero al final, si tú y yo aún así nos ponemos de acuerdo en que yo te voy a pagar en café, en botella de agua, en fundita, esas cosas son dinero en ese momento. Sigue siendo entonces un trueque desde el punto de vista jurídico, como lo veo, para, claro, el Bitcoin como tal no es considerado o los creadores o los patrocinadores o los que están con esto no lo consideran un trueque. Pero si yo lo veo desde el punto de vista jurídico, tengo que verlo como un trueque obligatoriamente porque el Bitcoin en sí es una mercancía. Tú estás comprando algo que está en el mercado y que lo vas a utilizar luego para permutarlo, entre otras cosas. Entonces, es uno de los principios. El problema con el concepto de mercancía, esto es un debate sumamente alto para mucha gente, pero el problema del concepto de mercancía que tiene sobre el Bitcoin es que el Bitcoin no soluciona ninguna necesidad. Salvo la necesidad. La sal tú la usas para la comida. Claro. El oro tú lo usas para las joyas. Y el Bitcoin tú lo utilizas para transacción electrónica. Es un archivo. Sí, yo sé. O sea, es que yo conozco perfectamente lo que es. De hecho, es algo que ocupa un espacio en un disco duro. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué te digo que conozco perfectamente el concepto de Bitcoin y estoy tratando de sacarte información? No es por J la P, como dicen. Es para que la gente entienda. O sea, el Bitcoin, los principios básicos. El Bitcoin tiene, es permutable. El Bitcoin es pseudo anónimo. El Bitcoin es, las transacciones que se hacen son irreversibles. Por tanto, tú no puedes volver atrás de una transacción que se haga aun cuando se haga fraudulentamente. O sea, una persona te roba tus Bitcoins y tú no tienes forma de retirar. Realmente no. Hay un periodo de cinco minutos en el que tú puedes decir que esa transacción fue un robo y te la devuelven. Exactamente. Pero es muy poquito el tiempo. Yo creo que están yendo muy rápido. Ya estás explicando muchas cosas del Bitcoin y nos falta otros por aprender. Lo que pasa es que una de mis especialidades es precisamente el delito electrónico y el Bitcoin como es un proceso nuevo está siendo utilizado en muchos países precisamente para estafar mucha gente que no conoce sobre los principios fundamentales. Por ejemplo, cualquier persona que nos esté escuchando que quiera ahora mismo comprar Bitcoins. Debe de dirigirse a una casa de cambio electrónico. Pero ¿cuál es garantizarlo? ¿En cuál me meto yo para que no me tomen el pelo o no me engañen y no vaya a pasar un tarjetazo y al final lo que yo tenga es un archivo en un folder que lo que sirve es para yo mirarlo? Bueno, lo que pasa es que aquí es donde las cosas buenas y malas del Bitcoin se entienden. Claro. Es el hecho de que hay gente muy mala, fraudulenta, que no tiene otra forma de ganarse la vida que lo que quiere es engañar a la gente. Por ejemplo, la mayoría de la popularidad del dominicano entiende y conoce el Bitcoin y terceros que le dicen mira, invierte en esto, dame tu dinero para yo comprar Bitcoins y yo te los administro. Mucha gente no se está dando cuenta de que la mayoría de la información que le llega sobre el Bitcoin le llega por parte de terceros y no oficialmente de Bitcoin Foundation que es la organización que se encarga de mantener el estándar del Bitcoin. entonces hay terceros que hacen cosas fraudulentas. ¿Cómo hago yo? ¿A dónde me dirijo? ¿A esa página que tú acabas de mencionar? No, hay otra página en la que tú puedes ir viendo los comentarios de la gente día tras día día tras día y tú vas midiendo. Bueno, esta página tiene muchos comentarios a favor. Es la misma red que te lo da porque es esa apertura del Bitcoin que te dice incluso que ni siquiera puedes tú no puedes obligar perdón obligar no tú no puedes evitar que una persona mercadee con esto por tanto es totalmente abierto a donde mejor tú confíes. En Bitcoin Foundation hay un ranking de cuáles son los intercambiadores más grandes del mundo y la más grande es generalmente la que más confianza le genera a la mayor cantidad de personas. Y aún así han desaparecido de la noche a la mañana muchas de ellas con el dinero de mucha gente igual como lo hacía como lo hacía ¿Cómo desaparecen con el dinero de mucha gente si no tienen? No, mira. Tú tienes que comprar el Bitcoin y el Bitcoin si se compra por vía de una transacción electrónica por Paypal por tarjeta de crédito y lo que tú quieras obligatoriamente para comprar el Bitcoin tienes que hacer un método tienes que utilizar un método de pago respaldado por una institución bancaria. Exacto. Explíqueme eso magistrado. Sucedió hace dos años que hubo una casa de cambio gigantesca japonesa que se llamaba Mount Cox que desapareció pero desapareció fue porque entró en bancarrota y entró en bancarrota porque les robaron los bitcoins. Hubo una brecha en su sistema de seguridad y les robaron los bitcoins. Al final no fue rescatada por el Estado japonés porque no era una institución financiera reconocida por el tipo de moneda correcto. Eso fue lo que pasó eso fue un gran golpe al sistema del Bitcoin porque era la más popular pero esto no fue un fraude esto fue un robo que se le hizo a la institución. ¿Y dónde estaban esos bitcoins? Porque se supone que hay una cantidad de bitcoins establecidos nada más pueden haber 21 millones de bitcoins. Vamos a entrar en eso en un momento. Ok. Pinky hablaba de qué es lo que me asegura a mí que yo me quedo hoy con el Bitcoin y mañana eso va a tener mayor valor. Es importantísima esa pregunta. Bueno. ¿Mayor o el mismo? Yo me conformaría con que tuviese el mismo. Ok. Bueno pues primero entonces hay que entender que es la inflación. La inflación es la reducción del poder del dinero de comprar productos y servicios. Y eso se da cuando el gobierno gasta mucho dinero. Exacto. Mucha gente no sabe eso pero el movimiento de la inflación o sea el crecimiento de la inflación y la reducción del poder del dinero se da porque el gobierno gasta mucho dinero. Si el Bitcoin está fuera del sistema. Entonces el sistema del Bitcoin resuelve eso de una manera muy inteligente y es que hay una agenda de creación de monedas que no se puede romper. Se crean alrededor de 15 monedas cada 10 minutos y no se pueden crear más y hay un punto en el que no va a haber más creación de Bitcoins. Por lo tanto la demanda de Bitcoins en el mundo de hacer transacciones con el mismo crece mientras que el rango de crecimiento de la cantidad de monedas que hay se mantiene casi igual. Por lo tanto por el punto de vista de la oferta y demanda cuando tú tienes una oferta que se queda igual y tú tienes una demanda que sube bueno pues el valor de eso que se queda igual de esa mercancía de esa moneda aumenta. Debe de aumentar porque tú tienes una mayor demanda y hacer transacciones con Bitcoins y una casi estática cantidad de Bitcoins disponibles en todo el mundo. Actualmente ¿cómo y quiénes están usando Bitcoin? Te voy a hablar de lo bueno y te voy a hablar de lo malo. El Bitcoin se utiliza exactamente igual que el efectivo. De la misma forma que el Estado Islámico se financia con dinero en efectivo respaldado por bancos centrales en todas las monedas del mundo habidas y por haber bueno pues también le llegan transacciones en Bitcoins. ¿Por qué? Porque el sistema se presta para eso de la misma forma que se presta el efectivo. Se presta dinero poco rastreable. El Bitcoin tiene una particularidad y es que usted puede ver quién hizo qué transferencia por qué monto y en qué fecha desde que se creó el sistema. O sea cuando usted baja una billetera de Bitcoins que es el software como se le llama el software que usted utiliza para recibir y enviar transacciones usted baja un archivo que es literalmente un diario general contable. la billetera de fulano de tal le envió tantos Bitcoins a tal billetera en tal fecha. Eso lo tiene cada computadora que puede hacer una referencia con Bitcoin. Entonces si usted coge la billetera de alguien y la pone en Google si esa billetera pertenece a una institución financiera perdón a una ONG a un YouTuber a una persona reconocida en Internet a una personalidad bueno pues muy probablemente le va a salir una información al respecto de ese número. Entonces es semi anónimo. Si es semi anónimo correcto es semi anónimo es casi ¿por qué? Porque yo también puedo en cualquier momento si tengo una billetera de Bitcoins crear otra billetera nueva otro número completamente distinto porque tampoco tiene censura es que no es que la gente que no estoy hablando de quien lo hizo sino la gente que le da soporte a todo el sistema quiere un sistema en el que la gente pueda ganar su dinero y tener su dinero de manera anónima sin que ningún gobierno le cobre impuestos sobre eso eso es así eso hay que entender lo primero ese principio para entonces entender por qué el Bitcoin es como es y de la misma forma que hay gente yo te voy a poner un ejemplo claro yo quiero llevarme un dinerito para España la única manera que me brindan las instituciones bancarias locales es hacer una transferencia que es de 50 dólares que te va a cobrar independientemente del monto que es bastante y un porcentaje de los impuestos de salida entonces la opción a eso es yo si me voy mañana o pasado a hacer una compra de Bitcoins por ese valor y llegar a España y qué hago con los Bitcoins me los como o los tengo que poner a la venta o qué hago tengo que ir al supermercado con los Bitcoins vas a tener los Bitcoins en una billetera tuya porque el momento de comprar tú dices quiero que me des tantos Bitcoins a esta billetera a este número que es el de Pinky te llegan ahí los Bitcoins y literalmente puedes estar en cualquier parte del mundo que tenga internet y vas a tener acceso a tus Bitcoins pero cómo me deshago de ellos yo no quiero comprar nada no quiero comprar un carro simplemente ahora los quiero convertir en euros allá pues entonces te vas a esa casa de cambio que es en la que tú más confías les mandas tus Bitcoins y ellos le van a hacer una transferencia bancaria en dólares a la cuenta bancaria que tú digas en cualquier parte del mundo o sea yo los pongo a la venda y ellos sin ningún tipo de impuesto la comisión que ellos como estamos hablando de una no espérate espérate que no estamos trabajando mientras hay un cambio ok el cambio dos cosas el promedio de las comisiones si lo que te quieren mandar a España es Bitcoin no hay problema no hay comisión pero si es otra moneda entonces esa misma moneda tiene que traerte dame estos Bitcoin pero en euros ahí tiene que pagar tu comisión porque está pidiendo euros una institución bancaria va a tener que respaldarte correcto que me tiene que respaldar el que te va a dar el euro el que te lo va a dar a donde te lo va a transferir te van a cobrar el SWIFT los 50 dólares lo de siempre más la comisión pero si no me ahorro nada no ahora bien hay una cada vez mayor cantidad de tiendas online y establecimientos físicos que venden de todo con Bitcoins y ustedes saben una cosa a mí como como estudiosos de la economía a mí me parece surreal ver precios en Bitcoins ver que una laptop vale 0.0003 Bitcoins ver que un producto como un paquete de GLEDs ¿no? cosas de tu rasurarte vale 0.000000785 Bitcoins es una experiencia surreal es como ver un cuadro de la ley en serio y el comercio incluso con Bitcoins es algo que no puede ser ignorado hoy en día ¿cuánto cuesta un Bitcoin en dólares? ahora mismo está en los 1.495 2.495 dólares un Bitcoin uno solo y están todos los principios de oferta y de demanda para que siga creciendo ok entonces hay una hay un nuevo mecanismo de inversión vale cómprate venga vamos a arrancar oye hay un nuevo mecanismo de inversión ¿cuántos Bitcoins tienes? 10 millonarios millonarios eso es como tener ahora mismo una novia pues sí entonces la cuestión es la cuestión es que hay ahora mismo un mecanismo de inversión que están que está incluso rompiendo récords de búsqueda en las redes perdón en la en la red que no es lo mismo que las redes en la red y que te permite tú depositar tu dinero y decir mira yo te mando mi dinero y por ese dinero esa empresa o esa empresa online te paga diario un dinero que te lo deposita a tu cuenta y que tú entonces vas captando la confianza de tus clientes y más gente va depositando y más gente va depositando y más y le vas entregando dinero y va ocurriendo todo esto y llega un punto en el que tú tienes el que te está recoplando 4 mil dólares no porque mira yo te lo digo te lo digo muy sinceramente yo lo que hago es asesoría donde venden 10 pesos es que tengo que decirte esto tengo que decirte esto porque te vas a sorprender cuando yo te lo diga resulta que como el bitcoin no tiene censura y es libre además los códigos para interactuar con bitcoin es un menage entre tú y códigos abiertos y códigos privados entonces cuando tú vienes con todo esto tú dices bueno entonces yo puedo comprar bitcoins y yo puedo ofertarle a quien se me dé mi gana la posibilidad de que me dé su dinero para yo comprar bitcoins invertir y ganar en el cambio y estoy viendo muchas páginas de internet que están haciendo esto incluso vi el ranking el otro día y recibí incluso en mi oficina una persona que me solicitó asesoría para en base a las leyes dominicanas montar una página en la que la gente deposite su dinero y que él puede invertir en bitcoins y hacerlo igualito como lo hacen desde Australia que la mayoría de las páginas vienen de Australia señor entonces el bitcoin es un sistema de pagos no es un modelo de inversión pero lo han vendido como un modelo de inversión porque hay mucha gente que está invirtiendo en bitcoins lo han vendido como un modelo de inversión terceros que no tienen nada que ver con bitcoin foundation que no tienen que son terceros los cuales como un usuario normal como un corriente recibe bitcoins y que sabrá Dios como ellos agarran el dinero y que es lo que hacen con tus bitcoins pero quiero decir acá públicamente que la grandísima mayoría de esos terceros son personas fraudulentas que no tienen nada que ver con el desarrollo de ese sistema de pagos que señores cuiden su dinero porque es que es difícil hacer dinero no importa si es en bitcoins o en pesos o en dólares es difícil hacer dinero no me digan a mí que tú tienes la fórmula mágica de invertir en lo que sea y que diariamente te va a generar una rentabilidad no eso es falso y cualquier persona que te venga ofreciendo dinero gratis así bueno pues dígale una cosa porque usted ve como se cae el negocio siempre te dicen mira tú tienes que invertir en algo y nosotros te vamos a devolver tantas veces tu rentabilidad lo que invertiste bueno pues si eso es así y es 100% seguro que te van a devolver tu dinero bueno pues que el dinero de entrar a ese negocio te lo dé quien te esté invitando al negocio ya que como es 100% seguro que mañana se va a duplicar tantas veces no me lo alante tienes que darlo tú y si se produce una rentabilidad tú me das un 1% de lo que tú invertiste sobre mí háganlo así para que ustedes vean cuánta gente dice que sí háganlo así para que ustedes vean me le estás poniendo difícil entonces porque no estoy quebrando el modelo de negocio fraudulentos la gente conoce bitcoins en base al tema de la inversión si tú te vas en República Dominicana si tú te vas en República Dominicana y sales por ahí a preguntar lo que te estoy diciendo es lo que la gente conoce y eso es lo que estamos haciendo aquí educando y lo que estamos diciendo es que no es un vehículo de inversión exactamente entonces eso es lo que estamos tratando de educar la gente el dominicano conoce el bitcoin como un modelo de inversión y entonces si lo que estamos tratando de decir a la gente que bueno que tú lo estás diciendo que bueno que tú lo estás comunicando señores es una estafa porque es que tú no te imaginas yo como abogado cuánta gente viene a mi oficina a decirme a mí cómo me protejo de esta transacción que tengo en bitcoins y cuál es la transacción en bitcoins ah mira ellos me dicen que deposite mi dinero aquí y ellos van a invertir en bitcoins hacen como si fuera el cambio de divisas igual como si fuera en euros y en pesos y en dólares y en lo que tú quieras y cuando tú hagas eso entonces ellos los beneficios ellos te van a devolver un dinero para atrás bueno tenemos que terminar tengo el productor haciendo más señales allí con elefante ¿recomiendas entonces que la gente pueda comprar y hacer transacciones en bitcoin o no lo recomiendas? lo recomiendo siempre que sea con la aplicación oficial del bitcoin con la billetera oficial del bitcoin la gente tiene que sospechar ¿tú tienes bitcoins? sí cualquier cosa que sea un tercero sospeche de eso ¿por qué? porque no es lo que es esto no es una impresión es un modelo de pago punto si usted le están ofreciendo invertir 10 pesos y le traen 20 pesos para atrás eso no es cierto bueno Roberto a partir de mañana donde estés que nos estás escuchando seguro ya sabes que a todos nuestros clientes le vamos a facturar en bitcoins toda la nómina del programa se va a pagar en bitcoins y vamos a empezar a operar de esta manera a ver qué es lo que pasa son las 2 y 36 minutos de la tarde muchísimas gracias como siempre por venir a a explicarnos todo este tipo de cosas el honor es mío sinceramente señores no se muevan que nos queda un ratito todavía bienvenidos al puje bienvenidos a esto no tiene nombre un servidor doña Miralba y don Roberto para entretenerle informarles y divulgar todo lo que haya que divulgar por las ondas hercianas de las que se apeó don Alfredo Freites hace un ratito oye se apeó si porque él dice que se apea no eso seguro que viene de la tierra patria de la madre patria apearse podemos buscarla darle un googleo a eso me diga tuya soy normal esto no tiene nombre en seguida volvemos con esto no tiene nombre más honestos más protección del medio ambiente más innovación más empresas más hogares más seguridad en nuestras operaciones Propagaz por algo vendemos más atendemos casos ayudamos personas el servicio al cliente es lo más importante para nosotros tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad brindar las mejores atenciones es nuestra misión yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me de que me dieran auxilio llegué a los usuarios hice la reclamación formal y para mi sorpresa la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero ya tú sabes sentí en pro usuario un equipo dispuesto a darme servicio así me sentí en pro usuario hay un banco muy reconocido de aquí que su torre insignia fue vendida mediante una operación norteamericana que ahora se llama y se usa en las repúblicas dominicanas y se llama yo te vendo y tú me alquilas para atrás me entendiste porque la tenencia de esos inmuebles tan grande tiene que pagar impuestos no es negocio pero hay otra pregunta Roberto estoy de acuerdo con tu y estoy de acuerdo con Danilo en eso silencio 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 ripi after estamos grabando estamos grabando a ver vamos a hacer una pausa de 3 segundos silencio el silencio y luego lo dice silencio espérate no, silencio y viene pregunta 3, 2, 1 entonces usted está de acuerdo con la decisión de Danilo de arrendar más que comprar la tierra donde se levantó Punta Catalina estoy de acuerdo con cualquier persona que haya tomado esa decisión esto no tiene nombre hola por favor ¿me podrías dar un smoothie de banana fresa y jugo de naranja? ah y dame también otro de mango con piña y jugo de cranberry que es el que le gusta Mariela este verano te invitamos a que pases por Joggen a crear nuevas combinaciones de batidos con nuestro sabor de temporada mango orgánico descubre el sabor del verano en Joggen Proust sé bueno contigo ahora con Orange Facebook gratis en tu pospago y prepago Orange da likes comenta reacciona y sube fotos sin consumir tu data Facebook es gratis para todo el mundo en Orange con Facebook Flex ahora ahora es que se va a dar likes a dos manos esto no tiene nombre no centren no se centren solamente en responder a las acusaciones sobre los videos porque al final los videos es como ustedes dicen pueden ser videos de hace tiempo contesten a una sola respuesta ¿tenemos control en la frontera o no la tenemos? hay tenemos que aprender a convivir con ellos ellos no se van a dejar morir de aquel lado pero como decía Adeli hoy no tenemos allí un muro de tiburones ahí para Puerto Rico y no se me dice y todos ya no se van en una yola un grupo de gente y tenemos un muro un muro allí de tiburones y cuando vemos que los gobiernos incluyendo la actual ante esas realidades lo que hace es como respuesta lanzar a contingentes militares en auxilio a la policía a la calle nos damos cuenta de que no hay una visión de solución porque esas contingentes lo único que pueden hacer es atacar consecuencias pero las causas de esos problemas lo constituyen la falta de oportunidades de empleo digno principalmente esto no tiene nombre sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre dos y cuarenta y dos minutos de la tarde seguimos en esto no tiene nombre un ratito más y ya se acerca el seminario diálogo a dos voces aplicaciones prácticas de la terapia familiar en la adolescencia y la discapacidad este evento contará con los reputados expertos Mauricio Andolfi y Juan Rodríguez Avellán para conocer más los temas claves que trata este evento como la terapia efectiva en un entorno adolescente de hoy así como lograr un entorno familiar sano y funcional con un miembro en condición de síndrome de Down para esto nos acompaña la anfitriona de la actividad en República Dominicana la doctora Vanessa Espaillat bienvenida muchas gracias buenas tardes muy buenas tardes este seminario diálogo a dos voces por lo que vemos en el titular se va a dividir en dos charlas o son integradas el adolescente con discapacidad son dos charlas diferentes ok porque Andolfi que es un vamos a decir uno de los pioneros en la terapia familiar a nivel mundial un terapeuta muy reconocido por todos los aportes que ha hecho durante toda su vida y todos los terapeutas familiares que ha formado a nivel mundial ok es un privilegio tenerlo aquí él va a trabajar lo que es su modelo multigeneracional y como él lo aplica en casos donde hay violencia donde hay dificultades con adolescentes y con niños o sea en familias en sentido general él va a explicar como él trabaja siempre con tres generaciones es decir cuando un niño tiene un problema él inmediatamente no solamente trabaja con los padres sino va a los abuelos ¿qué pasó aquí? ¿dónde está el secreto? ¿dónde está el dolor? ¿dónde está vamos a decir la situación no resuelta? porque generalmente eso se pasa de generación en generación entonces los niños son los que sufren las consecuencias y no saben por qué entonces él siempre va tiene una forma muy interesante de trabajar porque él trabaja y entra al sistema familiar a través del adolescente o del niño generalmente los terapeutas familiares trabajamos primero con los adultos él no lo hace al revés y construye un genograma familiar a través del niño entonces lo que el niño no sepa le va diciendo bueno pregúntale a tus padres pregúntale y entonces así se va llenando la historia salen los dolores las situaciones difíciles no resueltas entonces él va a trabajar familiar familiar entonces eso luce complicado doctor terapia familiar esa es la terapia familiar trabajar con todo lo que los secretos el dolor los duelos no resueltos generalmente cuando una persona tiene un duelo no resuelto a veces entonces el hijo cambia el rol que le corresponde en vez de ser el que recibe es el que da entonces cuando tú te conviertes en padre de tus padres ya estás fuera de tu del rol que te corresponde cargas con mucho dolor entonces muchas veces se torna muy violento los muchachos porque no saben qué hacer con tanta carga encima cuando los padres no están bien cuando hay la ausencia del padre hay muchas madres que equivocadamente piensan que el niño lo único que necesita es tener a su mamá pero si tiene un padre vivo necesita a los dos entonces igualmente si un padre está con la madre y de repente saca a la madre del escenario del hijo también le hace daño los hijos necesitan padre y necesitan madre usted lo dice y me llega a la cabeza esa estadística tan terrible en nuestro país de muchos hogares monoparentales muchos dichos populares de que cuando el hombre se divorcia se divorcia de los hijos y muchas madres que como ya no tienen vínculo con el padre tampoco quieren que el padre tenga vínculo con los hijos toda esa dinámica que en su momento se hace no encuentro no lo digo por juzgarlo sino porque es lo que vemos de manera tristemente muy cotidiana y al final repercute en los pequeños mira nuestra sociedad es matrifocal lo ha sido desde cientos de años la mujer siempre es como la que lleva vamos a decir el hogar que ha pasado que ya no es el padre que está ausente solamente ahora la madre también está ausente por el trabajo entonces ahora mismo ¿por qué tenemos tanta violencia en República Dominicana? ¿por qué tenemos tanta delincuencia? bueno porque los niños se están criando solos y los machistas dirán que eso es culpa de la liberación femenina es simplemente la sociedad como está estructurada que realmente es injusta y no permite que las familias puedan tener tiempo de calidad con sus hijos interesante porque a veces la mujer tiene esa presión de que tú das salud pero no importa lo puedes dejar y te incorpora a los tres meses y lo dejas en una guardería hasta las seis de la tarde no es nada te lo están cuidando o sea yo no tengo de verdad no quiero criticar ese sistema no estoy de acuerdo tampoco lo hice así con mi familia porque entiendo que es un poco antinatural pero sí es cierto que la sociedad obliga a que sea así por el ritmo económico de vida y porque aquí vamos a decir la mayoría de las personas tienen dos y tres trabajos para poder sobrevivir y vivimos en República Dominicana una de las sociedades más caras de América eso lo sabemos o sea somos por favor y las más caras exacto bueno entonces bueno y volviendo al evento tenemos a Rodríguez Avellán que es experto en discapacidad él tiene más de 30 años trabajando en Valencia él tiene un centro para discapacitados niños autistas entonces en España es muy reconocido cada vez que hay una situación muy difícil en cualquier institución donde están recluidas estas personas con dificultades él es el que va al rescate o sea él es una persona que tiene mucha experiencia en manejo de personas con dificultades y se ha dedicado a vida a eso entonces en la mañana vamos a tener a Andolfi hablando de su modelo multigeneracional a Avellán hablando del modelo de intervención que él hace cómo trabaja con la familia cómo apoya a la familia los ayuda a que el discapacitado que vive con discapacidad que tiene algún trastorno del espectro autista puedan tener funcionabilidad puedan todos ayudarse unos a los otros vamos a decir puedan superar el estrés y las dificultades y puedan manejar lo mejor posible la situación familiar la crisis que es crónica porque es para toda la vida entonces en la tarde vamos a tener familias que nos han dado la autorización para que ellos los dos por eso se llama diálogo a dos voces puedan intervenir y entonces vamos a hacer una transmisión al auditorio donde van a estar los terapeutas que vamos a estar entrenando ese día o sea que vamos a tener una transmisión simultánea de un proceso terapéutico donde los dos van a estar trabajando entonces vamos a ver casos de familias y también casos de familias que tengan un miembro que viva con discapacidad teoría y práctica y también que tengan algún tipo de trastorno del espectro autista excelente esto será cuándo dónde el 21 y 22 de julio o sea la semana que viene viernes y sábado es un entrenamiento de 20 horas o sea intensivo incluye el almuerzo incluye los refrigerios y va a ser todo en el auditorio de UNIVE es abierto a todo el público solo para profesionales del área profesionales del área de la salud mental estamos hablando de psiquiatras psicólogos trabajadores sociales terapeutas familiares personas que trabajen con familia con el dolor los tan famosos coach bueno si el coach tiene algún tipo de formación psicológica pudiera asistir pero obviamente si no tiene una formación psicológica un coach su intervención va a ser siempre limitada puede ser muy efectiva a nivel de las empresas pero ya así es a nivel emocional muy limitado y a veces pueden hacer más daño que bien así es pues vamos a reiterar entonces los días y el lugar donde la gente puede comunicarse también para procurar su grupo o obtener más información en el 689-4111 extensión 1218 Soraya está ahí permanentemente y pueden comunicarse con ella ella le enviaría vía mail lo que es el formulario de inscripción y todos los detalles para poder hacerlo ok muy bien muchísimas gracias la doctora Vanessa Spayat ha venido a compartir con nosotros datos acerca del seminario diálogo a dos voces aplicaciones prácticas de la terapia familiar en la adolescencia y la discapacidad este evento contará con expertos como Mauricio Andolfi y Juan Rodríguez Avellán temas muy interesantes y también una dinámica muy interesante teoría y práctica excelente gracias doctora gracias a ustedes y buenas tardes y nos dimos cuenta que la edad de cometer el primer delito es precisamente a los 13 años precisamente a los 13 años entonces eso te quiere decir que aparte de eso tienen factores de riesgo como consumo de alcohol a los 12.6 años y drogas consumo de drogas a los 14 años y la edad de iniciación sexual a los 13 años y de prostitución cuando tú tienes un joven ya a esas edades en esos tipos de comportamiento y tomando ese tipo de decisiones tú tienes una bomba de tiempo esto no tiene nombre enseguida volvemos con esto no tiene nombre si estás pensando en montarte viajar remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos Banco Popular a tu lado siempre esto no tiene nombre 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 ya llegó el facebook gratis a tu prepago y tu post pago orange da like comenta y reacciona sin consumir tu data facebook es gratis para todo el mundo en orange con facebook flex ahora es que se va a dar like a domano tu vida cambia con orange inmaculada virgen y madre mía recurre en este día yo que soy el más miserable de todos lo que dijo fue también que le dijo a los senadores yo quiero que los senadores y los legisladores que están en este caso se paren y digan si yo alguna vez fui y le propuse dinero a cambio que se le di a alguien que de un paso al frente ay porque lo van a decir bueno si si yo como como si yo andamos con el ft soberleistung gente como otebrain si si yo como yo dentro de como odeprey esto esto no tiene nombre sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene que aquí hay más información que la que tú te crees. Son las 2 y 55 minutos, señores. Por el día de hoy llegamos ya al punto final, al punto y seguido, más bien. Mañana continuamos. ¿Qué les parece? Así es, si Dios lo permite. José, gracias por la compañía. Yo siempre a la orden. Pendiente una junta. Hay una junta pendiente. ¡Ay, sí! Con exclusiones direccionadas. Se va a beber, se va a brindar, se va a comer. Vamos a ponerlo de esta manera, con exclusividad de miembros. Duela a quien le duela. Y nos vamos a tirar otra foto. Por supuesto. La música es el arte de organizar sonidos con el fin de generar muchas emociones en el oyente. Y está compuesta por tres elementos fundamentales, los cuales son melodía, armonía y ritmo. Expectativa. Entonces, playa, sol, arena, viento, la mirada, el milagro y el verano del amor. Realidad. Con quibla, insensualidad. ¡Oh, por morena! ¡Tu piel está bacana! El sol, la playa, un ro de vaina. El sol, la playa. Un ro de vaina. El sol, la playa. No。 No. No. Gracias.